El rodeo, la aldea sepultada bajo las cenizas, el antes, y el después. Así era la aldea del rodeo, antes del fatídico domingo 3 de junio de 2018. Todas las casas, sus bellos paisajes, de veros de naturaleza. Todo se veía tan hermoso. Los lugares que invitaban a visitarla, muy hermosos valles. Todo se veía tan tranquilo y normal, pero nadie sabía lo que iba a suceder esa tarde. Pues el volcán de fuego empezó su actividad de lava de fuego, a eso de la 1 de la tarde, y sepultó a toda la aldea. Son imágenes impresionantes del poder de destrucción de los volcanes. Todo se ve tan desolador. Las casas todas sepultadas bajo toneladas de cenizas, calientes, que quemaban todo lo que encontraban a su paso. También existía en la aldea el rodeo una escuela oficial rural mixta, que alegraba todos los días en lugar. Sus recuerdos quedaron de tan hermoso lugar. Actualmente se inició el traslado de los damnificados a la finca, la, industria, en el escuaitla, son 120 albergues de transición unifamiliares. Los están construyendo el ejército de Guatemala a través del cuerpo de ingenieros. Cada uno de ellos albergará a cuatro familias. Espero les haya gustado este video, y no olviden suscribirse a mi canal.